Soy Euso Tonino Oredia, vivo en Mariana, tengo 16 años y jugo en Alcalde de Piedad de Valencia. Me despierto a las 7 y cuarto, desayuno a las 7 y media y nos vamos al instituto. Salimos a las 2, venimos, cogemos sobre las 2 y media, luego a las 4 tenemos una hora de estudio hasta las 5. A las 5 merendamos y luego cuando estamos bajos entrenamos. Terminamos sobre las 9, ya cenamos y nos dormimos. He aprendido que somos todos una familia con muchos valores que no pueden faltar, como el respeto y la lealtad. Me he ayudado en hacer cosas que antes no hacía, en ir al instituto, antes ni iba al instituto y desde que estoy en Valencia voy al instituto, me levanto y me hago la cama y pongo mi ropa a lavar, tengo mi ropa aseada y no dependo de nadie. Así que es una cosa que he aprendido a no depender de nadie. Yo antes no tenía una vida ordenada, no tenía una rutina diaria y al estar en Valencia y estar en la residencia me siento un privilegiado. Yo pienso que estar aquí un día, solo con un día, hay niños que pagarían por estar aquí y eso me hace valorarme a ir al instituto, a despertarme pronto, a dormir aquí. En la residencia tenemos una palabra que es lealtad y familia. Al final nosotros, nuestros padres están aquí, que son los tutores, nosotros somos como si fuéramos hermanos, todos. Al final hay una confianza, pero igual que conmigo con todos los compañeros, que te hacen estar a gusto, te hacen sentirte como una familia, como si fueran tus padres. Solo tienes palabras de gracias para ellos. Al final no te impide nada, puedes sacarte un voto para todo. Pero sí que es verdad que para salir con tus amigos no eres una persona cualquiera. Tú tienes que hacer cosas, tienes que jugar en un sábado de un partido. También tienes que valorar, nosotros lo que queremos es estar con nuestros padres. Para mí Valencia implica una ilusión, una esperanza. Al final inspirarte en gente como Ferran Torres, como Gaya, son de aquí, son gente que te inspira, que te da esperanzas para llegar y todos los días lo pienso, que es un orgullo estar aquí. Pero también te digo que al final quien está aquí es porque se va a ganar. Y ha tenido mucho trabajo, mucha esperanza, mucha fuerza, mucha fe. Y al final todos los que estamos aquí es porque han luchado por eso. Me están ayudando en ir al instituto, en tener una vida deseada, en tener una rutina diaria. El Valencia no solo forma futbolista, sino también forma como persona. Al final aquí es más importante la persona que el fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!